bienvenido 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 a la familia de los foques radio show hoy es un fenómeno que está rompiendo toda latinoamérica estados unidos y el mundo que tal hermano todo bien bien contento tu sabes que ya tengo el acento manito si las palabras dominicanas que tu te sabes una vaina rarísima no hacemos coro con nadie dejen el ruidero hay bobo hoy domingo de teteo claro que si estoy activo hermano agradeciendo la oportunidad saludo a john hollywood también tremendo productor musical compositor toda una estrella rodeado de estrellas tu rodeado de estrellas ahora mismo estamos en el cielo en el cielo hermano de cuba si naces en cuba en que año nací en el 1995 ah pues tu eres un muchachito doctor si tu eres un niño cumplí 25 25 años y tu tienes una historia bien bonita una historia bien emotiva ah no haznos un resumen un resumen de la vida de hobby antes de antes del éxito antes del éxito si pues tu sabes tengo tela bastante por donde cortar tu gracias a Dios tu sabes dale que aquí hay tela yo tu sabes yo no nací en cuneoro hoy nací en un barrio super que humilde donde donde había mucha hambre pero todo el mundo era feliz me entiendes éramos bastante felices ajá y pues nos compartíamos todo como aquí mismo en el redes tu sabes la vecina te compartía la bichuela aquí mismo pues yo desde chamaquito nunca tuve youtube nunca tuve redes sociales nunca supe lo que era eso fue en cuba eso fue en cuba yo viví tu sabes la mayoría de mi vida en cuba hasta los 20 años que a los 19 años pues en cuba desde que tu naces naces sin sueño tu eso de ser bombero bueno pues en cuba no hay ni carro para ser bombero me entiendes eso de ser no sé astronauta eh cantante eh actor o sea no te dejan soñar eso es que el problema es que es que el problema que pienso yo que no quieren que te hagas famoso porque tu si tu te haces famoso tu tienes el poder de mover masa y de me entiendes y en cuba hay un régimen hace más de 60 años que tu sabes que tiene que cambiar y es bien recio ese régimen así es bien recio si si caiste preso algo tu no como no como tu sabes como una copia barata a los chinos quieren copiarle a los chinos hasta los vestuarios de cuando de cuando yo iba a la escuela cuando era niño se vestían los chinos la pañoletica roja con los uniformes y la camisita blanca me entiendes o sea el comunismo viene de allá me entiendes Rusia China toda esa gente fue la que inventaron eso no sé creo yo entonces para ese tiempo tuvo el apoyo Cuba de todos esos países y pues nada y como sales tu de Cuba pues yo lo que hice fue empeñar mi casa yo viví en un residencial yo viví en un barrio y vi en un pan así y me dice papi hay una travesía ahora mismo que se están yendo piles cubanos y está funcionando yo la tengo yo tengo todos los lugares para donde irme y todos los coyotes seteados ya ¿cuánto hace falta? y tú sabes yo le pregunto ¿cuánto hace falta? y me dice con 3.500 pesos llegamos y pues yo lo que hice ¿peso cubano o dólares? no dólares 3.500 dólares 3.500 dólares que para conseguir 3.500 dólares eso no lo ves nunca yo nunca vi 100 dólares en mi bolsa ¿cuál es el salario mínimo allá en Venezuela? en Cuba en Cuba en Cuba pues bueno está bien no está bien porque es lo mismo Cuba y Venezuela es la misma Dios mío entonces entonces ¿qué es lo que te digo? un salario mínimo te puedo poner de ejemplo a mi mamá que mi mamá es médico mi mamá es científica en Cuba mi mamá es doctora en ciencia tiene como 5 títulos mi mamá cobraba 80 dólares 80 dólares al mes sí pero al mes 80 dólares pero al mes no di que cada 3 días ni cada 2 horas que un médico en Estados Unidos cobra bastante la hora era suficiente para mantenerse ustedes nada es suficiente pero sobrevivíamos ¿me entiendes? como quiera se sobrevive ¿cómo empeña la casa ya? date cuenta que allá se vive para comer ¿el gobierno da una ayuda ya o no? ¿manda algo a la casa? ¿qué manda? ¿qué tiene el paquete? el gobierno te da una libretica que se llama la libreta de abastecimiento y ahí ¿cuánto vivimos en la casa tú y yo y a los foques? pues ahí nos ponen a los foques y el doctor y el doctor entonces ahí vamos todos los días por la mañana y cogemos un pancito que nos dan uno para ti como que tú estás presionado el doctor vamos por la tarde o que dios hoy jueves los martes y los jueves dan huevos y los lunes miércoles le dan pollo por pescado o sea te toca un muslito de pollo así comes todos los días diarios no es de que en la casa o sea la gente no va al supermercado a comprar no hay no supermercado hijo el supermercado el supermercado que hay es ese para que tú vas ahí y busques lo que te toque ay Dios mío padre de la gloria entonces pues que es lo que pasa di que no en Cuba hay gente con dinero y con plata en Cuba hay dinero hay gente uno dos tres gente entonces que hice yo me moví fui a un joyero y le dije mira yo tengo un apartamento que lo yo lo que necesito joyero entonces como llega a ser una persona joyera allá en Cuba donde porque tampoco es di que es la tierra de nadie me entienden joyero hay joyero que venden prenditas no como esta a lo mejor pero te venden cadenitas pero hay que estar frío con el régimen obligado pues si no no es que yo para lo que dejaste ese joyero no el lado todo es que yo para esos negocios no me metí porque no tuve tiempo en Cuba te lo juro si yo tuve yo nunca tuve 50 dólares juntos ok pero para tu se joyero en un régimen así como en tu casa tranquilo ah ok y el problema es que en Cuba tú sabes como vive la mayoría de la gente es de los familiares que radican en Miami ah las remesas ah el remeseo date cuenta que con 50 dólares en Cuba tu puedes comer un mentero un mes con 50 dólares un mes si lo guardas bien pero bien comido bien comido bien com tuviste cito con un poquito de arroz frío frijoles ok y pues un tostoncito ok entonces el joyero le dijiste que tenía el apartamento yo le dije mira porque el para mío se quería ir muy rápido y nadie en Cuba tiene dinero para pagarte eso y el apartamento imagínate tú un apartamento en un residencial en un micro en un caserío que es un barrio tenía tres cuartos y papi yo me acuerdo que el apartamento mío cuando llovía se mojaba y se filtraba y llovía adentro también entonces yo le dije oye mira yo que tú me das por eso entonces lo que hice fue hice un negocio que le di el apartamento y él me dio dos mil dólares y en un mes yo tenía que darle tres mil dólares o sea de dos mil para tres mil ok y los mil que faltaban entonces los mil que faltaban cuando yo llegara a Estados Unidos yo tenía que buscarlo y mandarlo porque si no yo puse la casa de mi mamá que si yo no lo pagaba en tal día él se quedaba con las dos casas y la casa de mi mamá si vale ¿entiendes? entonces pues yo llegué me demoré yo llegué y volé para Ecuador de Ecuador brinqué a Colombia Colombia, Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala México y Estados Unidos una travesía de verdad espérate una cosa ¿cómo te dejan salir de Cuba? te dejan salir de Cuba es que el problema es que el gobierno ¿tú crees que el gobierno es bobo? si el gobierno vive de eso cada vez que yo le envío cien, quinientos, trescientos mil dólares a mi mamá ¿tú crees que el gobierno no me quita un fee? y me quita quince dólares ¿cuántos millones de cubanos mandan cien dólares para allá? ok ellos viven de eso ellos viven de eso ellos lo que hacen la república te las da el libre visado el que tenga mil pesos para pagar un república de Ecuador república dominicana ¿me entiendes? mi mamá dice si yo quiero puedo sacarle un pasaje y puede venir para acá oh yo entendí para que ya sepan que voy a estar yo pensé que no podían salir que era difícil salir sí, es difícil porque dime quién tiene quinientos dólares para pagar un pasaje el meneo es el dinero o sea, es desde allá que se hace difícil hay como dos república de Guatemala república de Ecuador república de Honduras y creo que esa no está abierta Guyana república dominicana pero tienes que tener el dinero para el pasaje tienes que tener más de no sé cuánto dinero en el banco que en Cuba no hay ni banco y después de eso tienes que tener una casa a nombre tuyo ok para que te den salir ¿por qué tú por qué tú fuiste a tantos países antes de ir a Estados Unidos? porque el problema es que Ecuador era lo único que estaba abierto fuiste a Ecuador obligado tenías que ir a Ecuador entonces yo conseguí ese dinero y pues me fui para Ecuador como turista cuando tú llegas a Ecuador ahí te hacen preguntas ¿a qué tú vienes? pues yo vengo al medio del mundo a conocer el medio del mundo mira, mira, mira la carita esa carita es periguaño claro, claro vamos, vamos dale para atrás yo soy inmigración sí buenos días el motivo de su visita señor señor pues yo tú sabes yo soy un turista casi nunca he podido salir de mi país vengo a conocer el medio del mundo me dicen que hay una cosa que hasta flotan las cosas papi yo casi ni me acuerdo ¿me entiendes? ¿qué tiempo? ah y cuando andaba por Colombia a los policías yo les metía trucos porque Colombia es el país más difícil para pasarlo ajá es Colombia ajá ¿por qué Colombia es más difícil? ¿por qué? porque el problema es que en Colombia imagínate tú la policía nos decían la policía la policía nos decían los cajeros automáticos a los cubanos que venían pasando ajá no es de que ¿cuánto tiene ahí para mí? no, 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 no despístete que lo que tenga es de nosotros todo las mujeres se lo metían para allá adentro el rollo y los hombres también los cuartos ¿y tú dónde lo metiste? no, yo yo traía yo traía puro billete a uno puro billete a uno ok, mira de país a país tú viajabas en avión o era por tierra los países tú eras en avión o por tierra 14, 16, 20 horas por avión yo por lo menos yo tenía a mí se me acabó el dinero era todo por tierra ya teníamos una ruta era Ecuador brincabas a Colombia por pasto de pasto llegabas a Medellín ahí estabas como dos días hasta que el coyote te avisara para irte para Necoclí Necoclí es la frontera con Panamá de ahí te tenías que montar en una lancha que vale 500 dólares eso es tráfico de personas ahí está el verdadero el coyote viene siendo el guía turístico del Ben que por aquí quiero va el del conde pero imagínate tú que yo andé con con tres panamíos y estar preso en un país de nunca haber nada estar en Ecuador para mí eso era un viaje yo iba de vacaciones a mí me caía la policía corriendo atrás y iba riendo a los foques no te rías por favor es verdad le caía atrás la policía y te rías no sé por qué eran vacaciones entonces cuando ya ya después era suco y después te tenías papi y tú sabes tú sabes que Cuba está a 90 millas del estrecho de la Florida o sea tú te tiras por La Habana y está 45 minutos en una lancha rápida una hora entonces yo me tiré por allá a mí siempre me dio mucho miedo el agua y hay muchos tiburones ahí yo digo ahí Fidel tiró tiró críes tiburones tiraron críes adres para que todo el que se fuera se los comieran una mafia bien dura mira y entonces ¿de Panamá para dónde? no entonces papi cuando llego a Colombia había que coger una lancha también y hice mar abierto como 4 horas yo sentado una lancha y le decía pero a mí no me dijeron que había que estar mar abierto que era rápido ese era el sur de es un lugar ahí que tienes que de Colombia de Colombia que ahí hay mucha gente tú sabes muchos morenitos y ahí esos coyotes cobraban 500 por cubano montaban 25 cubanos en cada lancha ¿cuántas personas eran contigo en esa travesía? conmigo iban 4 panas ok eran 5 y llegaron todos y llegamos todos ¿qué tiempo tomó la travesía? 23 días ok pero de Panamá quiero saber cuando llegas a Panamá 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 es un país que por lo menos por lo menos tú sabes lo que es inmigración y la policía te ayudaba no eran como los de Colombia que te robaban esta gente por lo menos por lo menos tú sabes son 20 dólares para pasar por aquí y te daban comida no había que pasarlo ilegal ¿me entiendes? yo pasé o sea no había que ir corriendo corriendo yo en Panamá me pude entregar ayúdenme yo quiero irme para allá Panamá Costa Rica y ahí Costa Rica un país chulo sí después estuve en Costa Rica y formé mis huelgas también ¿tú qué? mis huelgas con carteles ¿te cuelvanme el pasaporte? porque me quitaron ¿me lo quitaron? cartulina 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 sí y los paras míos los paras míos bien joder eso es lo que me hacían los paras míos porque nos quedamos nos quedamos miras fuera de la estación de migración afuera todos afuera y había un frío los paras míos por la madrugada me echaban aire con los cartones y yo temblando devuelvan el pasaporte devuelvan el pasaporte y lo devolvieron y nos pusieron transporte y todo de verdad para salir de ustedes para que se vayan para allá para Nicaragua y nos dejen tranquilos ya en Nicaragua en Nicaragua y Salvador no hay que estar a Mara pero es que en Nicaragua en Nicaragua era rápido Nicaragua tú 30 pesos 30 dólares y dale y continúa 30 dólares le pagamos emigración y seguimos Nicaragua a Honduras ahí en Honduras estuve un par de tiempos y en Honduras en Honduras papi los chamaquitos dime maje que yo tengo 14 muertos maje esa gente sí ¿cuántos muertos? 14 15 muertos los chamaquitos en la frontera ahí sí es que yo era muy inmaduro lo fue que yo el coyote me decía no salgas de aquí y yo el para mí comiendo paletique helado por allá como si fuera el barrio nosotros y no es así imagínate tú así andábamos nosotros después de Honduras te vas para Guatemala y después de Guatemala brincas por un río a Tapachula hasta México que los mismos guatemaltecos te pasan por verte dólares cuando aquello no tenía dinero lo tuve que pasar nadando yo nadando sí pero no estaba tan lejos una culebra una boa ¿no? una de esas la culebra la culebra era yo para ese tiempo la necesidad de todo se convirtió culebra muchacho cuando yo llegué a México se me acabó todo el dinero pero papi menos mal cuando aquello estaba el presidente de Cuba en México estaban diciendo están deportando a todo el mundo si a mí me deportan para Cuba ya en México llegando a Estados Unidos a mí tienen que matarme y darme un tiro que me hubiera muerto para allá ¿y cómo cruzaste México tan grande que es México? cuando llegué a México me cogieron los de emigración sin ni uno porque tú no tenés ni un peso ya ¿y entonces? ¿qué hiciste ahí? me cogieron los de emigración presos y me metieron presos en una estación y nos dieron el salvoconducto y nos dieron un papel 10 días 10 días para que se vayan o para que salgan y yo en esos 10 días pues el pana que venía conmigo su tía trabaja aquí y su tía trabaja con su marido en una de esos de carro y en una de esos de rastres que Estados Unidos y estaban buscando plata y me pagaron un pasaje desde Chiapa hasta Matamoros hasta la frontera ¿cuántas horas? ¿en avión? en avión y eran 3 días en carro y ese era el país más peligroso y yo corrí con tantos México es grande doctor muchachos y en México olvídate Colombia ahí es que es ahí es que están los Zetas los L las X y las W ahí está todo el mundo y entonces llegaste a la frontera ¿por cuál de la frontera? entré por Matamoros 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 Jacksonville ok ¿a qué hora se dio? entré con muchachos cuando ya yo estaba en la fila esa ya yo dije yo empecé a darle besos al piso porque los cubanos hay que dejarlo entrar a los cubanos para ese tiempo ya quito lo que sale eh mira después de la fila de la frontera tú le dices mira yo soy cubano y vengo huyendo necesito que me ayuden y esa gente ¿quién fue que lo quitó eso? Trump y me dieron un papel por un parol por un año a los dos meses me dieron permiso de trabajo social security de la semana y ahora hemos sido ciudadanos ok entraste cuando tú entraste a Estados Unidos tú que tú te viste después de 23 días cogiendo pela cuando yo vi esas carreteras alumbradas con esa cantidad de luces esa cantidad de carros modernos porque en Cuba lo que hay es carro es 59 en Cuba se quedó en el tiempo ¿entiendes? en Cuba no llega en carro tu expresión ¿qué te dijiste? ahí fue que yo cumplí mis sueños ahí yo cumplí mis sueños realmente el sueño de ser músico se murió en Cuba yo canté lo que nunca tuve la oportunidad de grabar no tenía micrófono no tenía estudio ¿cogiste ponme ahí a medir una vez? fui pa Pompano hay un lugar pa' Unguero porque el problema es que yo tampoco tenía di que familia aquí pa' irme a vivir pa' su casa ¿no? y aquí pa' la iglesia ¿y los compañeros tuyos? no fui pa' casa un pana mío que viví que era del barrio que llegando aquí yo tú sabes ok los muchachos que estaban contigo desde que llegaron a Estados Unidos ¿todo el mundo cogió por su lado? uno que fue pa' Houston con su familia que tenía su gente otro tenía su tía que fue el que me pagó el pasaje que yo llegué los primeros 4 o 5 días pa' su casa y me quedé ahí y esa gente me echaron la mano lo que simplemente cada cual tiene que salir adelante claro y yo vine tú sabes a velar por mí también no es que yo vengo a quedarme en casa de nadie ni de vago lo que simplemente esté pa' ahí tú sabes yo llegando aquí cumpliendo mis sueños las peores pesadillas fueron las que yo enfrenté porque imagínate con la situación que tú tienes ahora tú eres ciudadano ¿verdad? ajá tú puedes entrar a Cuba yo puedo ir a Cuba yo fui a Cuba hace como un mes ay que bueno y grabé un video primera vez que fuiste a Cuba luego de sí y no iba a ser como 3 años ¿y cómo te sentiste? me sentí bien porque vi a mi familia a mi mamá que es lo que yo tengo ¿y el régimen no te dice nada inmigración? yo caí preso allá ¿caíte preso? sí me llevaron detenido bueno no preso me llevaron detenido ajá ¿por qué? porque el problema fue que yo llegué a mi barrio ¿me entiendes? yo estaba haciendo un video musical en mi barrio que se llama Callejón así se llama el barrio donde yo nací Callejón sí entonces haciendo el video en Cuba no se acostumbra a ver un chamaco dando dinero a ver un chamaquito alterar el orden a ver un chamaquito con una masa de gente Callejón grabando frente a una cámara papi papi ahí está la mafia ahí los bandidos son los que trabajan para esa gente al momento llega un tron de carro un tron de motores ¿qué está pasando aquí? acompáñame y la cámara traiga también y me chequearon las cámaras que yo no estaba haciendo imagino yo que no estaba haciendo contra revolución hay un punto luego de tres años tú viajas a todos esos países y ves culturas diferentes obviamente aunque fue huyendo y rápido y llegas a Estados Unidos ya en esos tres años te adaptas a Estados Unidos y ves la vida de Estados Unidos pero sería bueno preguntarle cuando tú vuelves a Cuba es por ahí que voy cuando tú vuelves a Cuba y tú ves la realidad donde tú vivías y tú ves tus amigos a tu familia ahí coño como tú te sientes y atrapados y atrapados ahí bro es que el problema es que yo sabía que no me iba a tomar de sorpresa yo solo sabía tú vas a Cuba de aquí a cinco años y este vaso va a estar ahí igualito igualito de ahí no se va a mover lo que es más viejo más viejo o sea todo está igualito como una pausa en el tiempo como una pausa las casas ya se están desbaratando se están cayendo porque la gente no tiene dinero el que tiene dinero para arreglarle las reglas pero el que no tiene dinero se cae y se desbarata hoy tus primeros días en Estados Unidos que hiciste que trabajaste pues cuando yo llegué te acuerdas que te hice el cuento tenía que pagar mil dólares tenía que pagar los mil dólares y yo tenía el social security pero no era válido para trabajo y yo dije yo tengo que buscar esos mil pesos y yo estaba en casa el pana mío y el que hace el pana mío salía a pie y yo tenía tanta suerte manito que yo llegué al primer restaurante que yo le dije necesito trabajo ¿tienes social security? sí, tengo social security y le enseñé pero decía no válido para empleo y me decía no, pero ya me va a llegar por favor y me aceptaron lavando platos y yo hice esos mil pesos me corrieron como a las dos semanas me votaron de todos los trabajos me votaban ¿por el social? no, primero fue por el social después porque no rendía no sé por qué no sé por qué tú no sabes por qué pendejo a dormir a dormir yo creo que iba a dormir el trabajo una cosa está bien Cuba te dejó muchas marcas negativas en tu vida pero culturalmente ¿qué te ha servido de Cuba? todo todo y más venir de un barrio así por eso yo tengo los principios que tengo ¿me entiendes? por eso es que yo la gente que me conoce sabe el que no el que el que nadie puede tú sabes decir que yo esto tú sabes yo vine de un barrio bien pobre por eso es que yo digo que yo tengo los principios que tengo ¿me entiendes? y por eso es que no es que uno trata de ser humilde en la vida ni que lo finge el que es humilde tiene que nacer con eso tiene que nacer con eso adentro ¿me entiendes? si no eres humilde se te sale por arriba la ropa y quedas mal ¿me entiendes? por eso es que para ser humilde eso es lo que yo le agradezco por lo menos a venir de de Cuba porque no extraño nada ya nada más que mi familia que voy a extrañar el hambre que pasé ¿y cómo 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 entonces tienes esta gran primera oportunidad en la vida que todo el mundo necesita en la música? pues fue que cuando yo cuando llegué a Estados Unidos cuando llegué a Estados Unidos empecé a buscar trabajo por ahí y no me fue tan bien no me fue tan bien me fue bien mal y pues y pues despertó mis ganas de hacer música de nuevo yo estando en Pompano me fui a Arizona que es un lugar bien lejos ¿atrás de quién? atrás de nadie yo me fui a Arizona porque yo estaba pasando por una etapa en mi vida bien oscura en esos tiempos ¿me entiendes? yo cuando llegué a Estados Unidos yo papi andaba con gente buena andaba en la calle andaba haciendo la diligencia andaba en la calle yo vivía en un guero ¿me entiendes? y caí en todas cabrón y me fui a dos mil millas donde yo no conociera a nadie a Arizona allá acá es el mismo pana que vino conmigo ok que se fue uno para Houston ok había uno en Arizona y le dije pa déjame quedarme en tu casa por un par de días quiero salir adelante quiero salirme de todo quiero estar tú sabes tranquilo me fui allá y allá empecé a salir para las discotecas empecé a recortarme empecé tú sabes empecé a cambiar empezó a cambiar mi vida y de nuevo conseguí trabajo allá conseguí trabajo ¿cuánto duraba? 15 días el promedio pero 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 super salir adelante de una forma u otra ¿entiendes? para hacer las pruebas con A ok la oportunidad de grabar de grabar me la di un boricua en Arizona ¿cómo se llama? se llama Deleonce hoy en día no sé sequillo conmigo sequillo sí porque porque empezamos a hacer música yo y él una vaina rarísima ¿cómo rara? o sea una vaina dura digo yo así porque tú sabes que un loco pero empezamos a hacer música en un garaje empecé a cantar empecé y me la empecé a creer yo mismo yo dije yo sé que yo puedo así tiene que ser tienes que creértela tú primero que todo el mundo porque sí me la empecé a creer empecé a conocer gente gente vieron mi talento y pues me filmaron por allá unos mexicanos y porque él sequilla sequilla porque el pana me dice oye dame un ray voy a ver unos tigres que tienen dinero que quieren ver la música de nosotros y para ese tiempo no tenía carro él yo tenía carro le dije vamos yo voy contigo estaba trabajando con él lo que es música le doy el ray él para allá y llegamos a las oficinas de los tigres eso allá ¿cómo se llama la oficina? yo no sé música ahí creo que es como se llama ajá ¿y qué pasó ahí? pues en esa oficina el pana le empieza a poner una música de él y le dice mire este es mi artista el pana le mete ah ¿se fue representante de hoy? el pana le mete sí él le mete dile que escriba algo para este bien baila en caliente pa 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 cuando yo le metí los tigres terminaron filmándome a mí no a él entonces el tigre se quilla y yo coño no te quilles bro si yo tú sabes yo incluso hablé con ellos y le dije bro el bro le mete él hace pista el pana trabaja conmigo hace tiempo papi dile que sí que nosotros el pana hace aquí yo yo no sé qué pasó ¿qué contrato era ese entonces? era un contrato yo no sé ni dónde que ese contrato motrenco un contrato motrenco como lo decimos aquí pero no te dieron nada en el contrato me dieron 10 mil pesos ah pero está bien imagínate tú 10 mil pesos ¿dónde firmo? que lugar era tu primero 10 mil pesos hay mucha muchuela mi primera vez viendo esa cantidad de dinero ¿y qué decía el contrato? el contrato yo ni sé qué decía si yo ni lo leí ¿y él estaba contando cuánto era? se perdió se perdió los primeros cuartos siempre se perdió pero rápido que yo no me acuerdo ni en qué los gasté una cosa ¿cómo te vinculas entonces tú con el corrido tumbado? no pues yo tú sabes porque todo el mundo empecé cuando yo sí por eso pero cuando yo empecé con ese borrico empecé a hacer trap cuando aquello empezó estaba la ola de locación y eso estaba la ola no mucho antes más antes estaba la ola estaba la ola de esclava estaba la ola de John Hollywood tú me enamoraste toda esa gente ok pues para ese tiempo despertaron mis ganas y dije yo le voy a meter y me gustó y empecé a hacer música empecé a encontrarme empecé mi primera vez en un estudio no que un artista aquí nace y ya nace con el flow no tú tienes que empezar a ir al estudio tú tienes que empezar a moldearlo a moldearte y yo empecé a moldearme y pues aquí estoy de ahí me mudé a Miami de nuevo bajamos para allá y ahí empecé a grabar con artistas grandes empecé a grabar con otros artistas pero lo del corrido tumbado ¿cómo tú caes ahí? el corrido tumbado yo caía ahí imagínate tú batallando y batallando tratando de entrar al género urbano por eso es que te estoy haciendo tratando y tratando y tratando y grabando ¿cuál fue la primera canción que grabaste así con ese estilo? así ya había con grabar de corrido la única que pegó la de Pacas Verde Pacas Verde la única canción de corrido la primera que hice y la primera que se pegó por eso es que te explico yo nunca pero antes tú habías hecho trap tú habías hecho reggaetón hice traje con Larry Over hice traje con Ruchan y hice traje con mucho artista y no funcionó como funcionó esta ni las canciones incluso ni salían no salieron porque el movimiento de corrido tumbado está teniendo una estelaridad bien importante ahora algo súper diferente la gente ama lo diferente y cuando tú hablas de este género musical obvio es parte de él a pesar de que tú hagas mucho trap no es que el problema es que yo me convierto en un pionero para esta zona porque se empieza a escuchar corrido en República Dominicana y se empieza a escuchar corrido en Puerto Rico y se empieza a escuchar corrido en Panamá por mí y por Nata y por Junior Bad Bunny también hizo uno sí con Nata hasta Farruko creo que hizo uno también bueno ahora en los dioses hay un tema más o menos como ese flow es como que con una ola que está viniendo que eso demuestra que los artistas son capaces de hacer tú sabes porque para hacer un corrido pero es que la gente confunde no es lo mismo trap que corrido ¿me entiendes? para hacer un corrido es bien difícil los mexicanos son los que traen ese de eso ¿me entiendes? y yo hice ese corrido porque yo para ese tiempo estaba viviendo con Nata estaba viviendo con Junior ¿cómo lo conoces a ellos? los conocí en LA yo estaba pasando por otro momento malo lo que yo era de momentos malos y momentos malos gloria y para abajo gloria la gloria empezó a llegar ahora con el favor de Dios por eso es que yo que el tiempo de Dios es perfecto para ese tiempo sí 10 mil pesos pero no pasaba nada mucho desorden ¿cómo se conocen entonces? pues llego a Los Ángeles y me presentan a Jimmy Humilde que es el dueño de Rancho Humilde saludos a Jimmy que es una empresa saludos al compito Jaime que es una empresa que se caracteriza por tener artistas de corridos nada más corridos y regional mexicano el primer artista que llega así urbano a esa empresa soy yo ¿entiendes? incluso el Jimmy me dice mira yo nunca yo dije yo dije que no iba a invertir en el reggaetón ni en esas mamadas pero llegaste aquí pues quiero chambear ¿cómo lo hacemos? y le dije papi yo lo que quiero salir adelante lo que necesito es dinero y un techo para donde vivir yo y el tipo me ayudó el tipo me dio la mano el tipo estaba bregando también con unos problemas legales estaba bregando con cosas y pues resolvimos todos los problemas y salió Pacas Verdes Pacas Verdes ¿cómo sale Pacas Verdes? ¿cómo sale Pacas Verdes? pues yo imagínate tú se levantaba Natanael Cano Junior H todas las mañanas con una guitarra yo viviendo en Los Ángeles esa gente viene Bad Bunny para aquel tiempo lo graba tú sabes me motivó me motivé a hacerlo me gustó me sentí capaz de escribirlo no sé tocar guitarra ¿oíste? porque pero lo escribí ok y pues lo subí para Instagram yo puse hasta en YouTube beat de corrido para poder escribir ese corrido y pues lo subo para Instagram y se va a virar el Natano lo graba conmigo lo saco y se pega de no tener nadie de no tener fanáticos me llevó a ser un artista de no tener seguidores en Instagram me llevó a a tener 200 mil seguidores casi un millón tiene ya por todo lo que hemos estado trabajando pero con la cuando antes de yo sacar Pacas Verdes antes de yo sacar Pacas Verdes yo tenía 35 mil followers mira una cosa veo una publicación tuya aquí de hace 5 días que dice corrido es corrido y trap es trap mi raza creo hay la bandera de México si mi raza porque así mi raza sabe bien de lo que hablo recuerda que la música no tiene frontera comenta si te hiciste fan por un corrido hay un conchinchineo hay como si porque el problema es que ahora como nosotros estamos teniendo estrenos tú sabes este sonido muchos artistas lo están haciendo y lo están intentando hacer entonces es ahí donde caigo se confunden a la hora de corridos y de trap ¿me entiendes? está bien si alguien lo intenta fusionar y intenta empezar con un corrido y que a la mitad de la canción cambie a trap no sé pero no di que di que no sé ¿me entiendes? ¿tú sientes celos de artista? ¿de que otra gente ve que hizo? yo lo que siento yo lo que a mí lo que me gusta es que los otros artistas lo hagan ¿por qué? porque tú sabes no puede expandir lo que ya tú comenzaste y yo me siento como un pionero y como te explico yo lo que estoy haciendo es música yo lo que hago es trap igual lo que simplemente tumbado es un estilo corrido es corrido corrido lo que lleva es requinto guitarra y bajo no puedes hacerle ninguna cosa en ningún frutiluni ningún productor por ahí en una computadora ningún sonido digital sino automáticamente son el corrido ese fue el cambio que hizo con Cuyuela cuando hizo Aka que se oye como corrido pero tiene un tumbado como un reggaetón una cosa todo el mundo sabe que el artista que se pegó en México se puede retirar de la música un año después tranquilo eso siempre hemos dicho tranquilo pero en México no sé si el trap en México ha sido tan aceptado pero el corrido eso es ello es que el problema es que el público mexicano hoy es corrido pero hoy es trap hoy es reggaetón ¿cómo está tu aceptación en México con eso? 100% porque después que yo saco el corrido que yo me hago artista todo el mundo me comentaba así suena el lobby saco otro corrido es más duro en los corridos y yo lo que decía era caballero yo no canto corrido ahora mismo y Natanael no hubo ningún tipo de problema Natanael le gustaba cantar trap y él es en la cara del corrido pues yo le dije Natanael a ti te gusta cantar vamos a hacer trap tú y yo hicimos trap tumbado y la gente lo apoyó más o igual o más te lo juro el disco retumbando tu primer disco no retumbando es mi tercer proyecto mi tercer proyecto pero digo que es como pero tu primer disco como famoso ya mi primer disco como tal que tú sabes que me lo dijeron antes que saliera que este iba a ser el disco que iba a cruzar el charco me entiendes estoy bien agradecido con todos los artistas que dijeron sí grabaron conmigo porque el disco entero es featuring no hay ni un tema mío solo pero a mí no me interesa mira Arcángel Mora Ñengo Mike Towers Alemán Zion y Lennox Natanael Cano Junior Lache Herencia de Patrones Drill Tumbado featuring CJ John Z Omi de Oro Mickey Woops Almighty también hablando nuestro amigo Pablo Schill de Chile Coñingo Flow Eladio Carrión está todo el mundazo Natanael Cano y Chapo estamos hablando también Tumbados en Miami Natanael Cano y Justin Quiles entre nosotros featuring Mariah y para todos mis paisanos featuring Maxima Banda no hay cubano no hay cubano pero ya lo porque es que el problema es que es que el problema es que no no por nada lo pensé y dije pero me ha gustado tú sabes me gustaría grabar con Pitbull me gustaría grabar con Aldo el aldeano son artistas que yo respeto que me gustaría yo no tengo que grabar con alguien porque sea cubano yo tengo que grabar con alguien que me guste su música no importa si es cubano si es grande si es chiquito si es mediano si es enano mientras me gusta la música la voy a hacer ¿me entiendes? Con John Hollywood ¿cómo se da esa dupla? ¿cómo lo conoces? Pues yo llegué yo llegué tú sabes yo cuando cuando sale todo esto de corrido pues me empiezo a escuchar en Puerto Rico y me empiezo a escuchar me decía está sonando en PR papi yo le decía con el trap no me decía no con Pagas Verdi yo le decía ¿cómo? en Dominicana hay artistas en ranchos dominicanos firmados que están así que van a hacer corrido si y que lo que aunque si y del contacto con Hollywood para que termine el cuento pues cuando pues ahí me presentaron a Holly y pues yo le dije Holly yo quiero cantar trap bro yo no canto corrido pero si tú tienes éxito en el corrido ¿por qué forzata algo? si tú qué ¿por qué te quieres salir de ahí? no es que yo me quiero salir imagínate tú crecer con la música de Yankee con la música de Don Omar con la música de Lesifido con la música de de Raquín y que es guay Baby Rasta a él se le dio como que quiere adivincularse del corrido habla bien habla claro escúchame escúchame imagínate tú crecer con esa música desde pequeño saberte el disco de Barrio Fino ¿me entiendes? y que tú desde que tú sí lo que siempre has soñado es grabar con Yankee grabar con Babbo y si Dios te puso en el camino del corrido entonces Dios me puso en el camino corrido lo hice y yo lo acepto pero yo sé lo que yo tú sabes papi yo sé lo que doy en cualquier género yo sé que hasta una banda ¿me entiendes? sin fantasmeo ninguno entonces saqué trap y cogí los mismos millones igual tengo 50 y pico 60 millones igualito o más entonces estoy bien contento con mi público gracias a Dios que era mexicano el público que el mexicano oye todo el mexicano oye hasta bachata ahora el dominicano no oye corrido ni el puertorriqueño oye corrido loco oye reggaetón trap salsa ahora se está viendo los corridos él te lo claro mira según tus muñecas y tu cuello a ti te está yendo económicamente muy bien es así si o no pues así tú económicamente estás sano bien estoy sano estoy bien de venir entonces de la olla pero de la olla de la olla reina de la olla de la olla de cuatro vasas de la cuatro válvulas la educación la educación financiera la educación financiera como va gastas mucha plata tú yo pues no gasto tanto yo gasto lo necesario yo ayudo a mi familia mi familia que esté bien asegurar mi techo ahorita mismo mi tico tengo un carro que tú sabes un carro moderno un carro así pero ni porque yo lo compré me entiendes estas prendas si son mías porque me las he comprado yo y pues nada tranquilo ok ¿cómo está tu familia en Cuba? ¿se mudaron? mi familia en Cuba tiene carro en Cuba nadie tiene carro mi familia en Cuba tiene moto mi familia en Cuba tiene una casa de dos pisos y mi mamá compró otra casa al lado pero es que una casa en Cuba vale 5 mil pesos 5 mil dólares una casa en Cuba vale 15 mil dólares así tú si tú coges 100 mil dólares y es una casa en Cuba compra la manzana entera mira son cosas y el régimen deja eso si tú quieres si es que la casa en Cuba es tuya tú no pagas renta en Cuba o sea eso es lo único bueno que la casa es tuya y buena que está en la cubana bueno la cubana está buena Santiago que si están buenas saben bien y saben bien de que país bien es la mejor carne es la mejor carne no yo estoy tú sabes yo estoy bien contento de los foques porque también con este proyecto la gente lo está haciendo el golpe como un gante el bide el bide el bide se pareció se pareció a Kino Ripe que me equivando la bala háblame del dembow dembow si cuéntame pues que te puedo decir yo lo único que te puedo decir es que la gente me conoce por por yo ser bien atrevido y por estar haciendo otro género si pues tú sabes yo no tengo que hablar mucho ni dar tanta cotorra manito si voy a hacer un dembow voy a hacer un dembow bien tumbado no sé con el alfa estuvo hablando con él se va a hacer yo el alfinate imagínate wow wow un dembow tumbado como ha sido un dembow con guitarra se va a hacer si durísimo ya ahorita lo inventan lo mejor que puede pasar que gente como vengan a inventar con el dembow lo mejor que puede pasar si porque este no es que un tipo que inventa claro tu tengo que inventar mucho si un inventador si un inventador si porque tu sabes que es la mamá que es científico eso es inventa mucho verdad si yo me la paso inventando ingeniando y yo dime dime te recuerdas tu primer show en vivo mi primer show en vivo me acuerdo donde fue en Arizona me paré en una discoteca un show forzado forzado porque yo quisiera cantar ahí yo le pedí a la gente que me dejara cantar por favor déjame cantar porque todo el mundo wow 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 no porque aparte en la discoteca no había nadie a los fucks que no había nadie cuando yo canté es que yo no he dado show por primera vez de yo pararme en una discoteca y de que los fanáticos canten mi música no he tenido esa oportunidad porque yo pegué en peles en la pandemia ah no vas a todavía date cuenta que yo soy un artista que no se ha parado ni en una tarima que eso ese es el otro que me falta eso yo veo a otros artistas y siento envidia de la buena se me paran los pelos eh pero tú no tienes ni TVT porque los artistas no tienen TVT por lo menos TVT extraño mi público tú no puedes subir a nadie los TVT tuyos son los no te apure nos vamos a poner un par de clandestinos aquí fuck es más que si tú me dices yo hasta ni cobro yo quiero cantar de gratis fuck sí 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 espérate vamos a mí vamos a mí espérate 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 continuo hablando continuo hablando oye vamos a darle sí o sí los otros artistas tienen su TVT con su público usted tiene un TVT en Panamá en Colombia preso con una carrera que le está dando una pregunta que nosotros saltamos ahorita cuando tú estabas brincando todos esos países en algún momento todavía estuviste y me voy a devolver voy a soltar tu embata no nunca está loco está loco yo me he quedado a vivir así fuera en Afganistán a mí yo en Cuba decía que si me mandaban hasta para Irak yo me voy cada vez que él pensaba a conocer aquello a ver cómo irán cada vez que ese hombre pensaba en el trabajo que pasaba en Cuba mi hermano era más para adelante que había que correr porque tú no oyes que le daban carrera a los policías de la rienda y tu mamá tú que eres ahora gringo ¿tienes algún una reglamentación o algo en Cuba ya eso está si no pues yo lo que tú sabes así sea para República Dominicana mi mamá aquí va a estar bien cómodo aquí hay comida con cojones aquí hay comida aquí te puedes comprar un Lamborghini si quieres un Bugatti te puedes comprar bien el Alfa que se lo compró sí pero trae los libros sí yo sé que trae pero nada es imposible pero no te estoy diciendo que lo voy a hacer yo es un país libre es un país libre tú paga impuesto a tu vaina y haces lo que tú quieras aquí un millón de impuestos más apartamento ahí la doña al frente de la playa ya la doña doña haga lo que usted quiera policía contaba el cherry te choque un teteo para que venga el cherry con un teteo de gañotado en la mitad y venga gente que te dibuja atrás este es tu segunda vez aquí en RD mi segunda vez aquí en RD claro que sí hubo un lío hubo un lío por un Bugatti tú tienes eso cuarto en una cuenta no yo no tengo eso todavía yo empecé a cantar hace ocho meses tú esta prenda que tienes todo pero cuánto vale este reloj 59 12 11 10 comparte un Bugatti tienes que darle un buen damper y tú sabes lo grande de Obi lo grande y lo humilde que Obi que el da los reloj la prenda sí yo he escuchado eso sí yo he escuchado eso sí a veces a veces hoy no lo estoy sintiendo así los tiempos cambian los tiempos van a cambiar hoy no lo se vea hoy no lo estoy madurando 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 ha recibido un apoyo muy grande de los artistas de de Puerto Rico, México pero tú tienes una colaboración soñada tengo una colaboración tengo una colaboración soñada desde niño ya tengo muchas colaboraciones que ya he cumplido que ya hasta cheque el pizarrón pero me faltan muchas colaboraciones me falta colaborar con Yankee con el máximo líder yo sé que Yankee no se va a retirar todavía hay que esperarme un momentico por favor Daddy Yankee que se retire después que grabe contigo o no importa grabar sería pedir mucho simplemente poder conocerlo y darle un abrazo y ya me entiendes mi ídolo una pregunta una pregunta muy personal que de hecho se la hemos hecho a muchos artistas ah y quiero agradecerle a todos los artistas también que grabaron conmigo en el disco grabaron de corazón todo todo uno que otro por negocio sabes como todo pero no importa todos los artistas me están apoyando en redes sociales unos no otros sí pero no importa ok eh fama éxito dinero todo bien todo bacano pero hay cosas hay cosas que luego que tú ya estás establecido tú la extrañas que es lo más difícil entonces de ser exitoso y de estar en el lugar que tú estás no sé si has pasado por depresión todavía no me ha tocado eso es que tú sabes yo yo es que es que no me ha tocado eso todavía porque no he dado motivos tampoco ¿me entiendes? estoy bien conmigo mi conciencia está bien conmigo yo estoy bien con Dios yo no le echo mal a nadie yo si tú no le haces mal a nadie no te ves mal en la vida no tengo por qué simplemente estoy haciendo lo que lo que me gusta y es música estoy cumpliendo mis sueños por decirlo así me siento que estoy cumpliendo mis sueños y todo lo que me falta la vida es Miami muy rulay es muy rulay pero yo no ando tan rulay ¿qué tú haces Miami? en Miami yo me la paso en los estudios trabajando veo mucho ¿sabes? me la paso siempre trabajando y geniando porque y vas ahora mismo mira, casado, soltero ahora mismo tengo novia siempre tengo mi cosita siempre una cosita sí, claro nunca jocarlo nunca jocarlo a mí hay que sobarme yo sé Ovi, ¿qué dejaste atrás en el paso del tiempo en el crecimiento que tuviste en pandemia esa cosa ¿qué dejaste atrás? ¿qué dejaste de atrás? dejé la olla, Navid dejé la olla depresión de cuatro válvulas dejé ¿tú bebías mucho antes? dejé la mala vida dejé la droga dejado pero tú sabes todas esas cosas ¿dejaste la droga? sí, dejé la droga ¿cómo así? ¿dónde? ¿a dónde la dejaste clavar? no, la droga dejé la droga que destruyen que destruyen tu vida porque a mí me gusta me encanta pila una usa diaria no importa no importa pero tú sabes pero, pero, pero lo suelto que él está no, porque el problema es que imagínate tú yo estuve más de ocho meses en LA donde tú los policías fuman contigo yo sumé con el Nudo son chistes Los Ángeles imagínate que yo estuve con el Nudo fumando con ese tío y en ese tío le pasa es otro sueño es otro sueño que le hice pap y lo taché Alcán el grabar con Alcán el pap se te pegó el cómico el Nudo ¿qué tal el Dup Dup? el Nudo papi pues, tú sabes yo no hablo inglés él habla inglés ¿y por qué tú no aprendes a hablar inglés, mano? pues imagínate tú a los focos ¿tú crees que eso es tan fácil? claro que sí a ver tú te lo estás ¿cómo estás? ahí está háblele en inglés I'm good and you? fine fine yes what are you doing today? nada recording with you hey 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 grabando contigo no, pero tú sabes si él sabe si es hungry estoy inflando contigo él se sabe lo esencial para defenderse mira, yo quiero grabar yo te digo you eating today you want to smoking no, no I don't smoke you eating today yes you want to go to the I don't know studio yeah, yeah we're working working a lot work, work, work ¿eh? you have all studio ¿estudio? you have studio for recording today yeah let's go, nigga oh, 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 oh pero tú estás bien ¿cómo que sí? yo no sé inglés ¿cómo que tú no sabes inglés? no, él dice el fluido pero machucado ¿qué hablaste como ves tú? ¿qué dijiste? hombre, no, le dije bro, that shit fire, nigga ajá, oye she's dope, bro yeah, yeah, yeah be careful él me decía be careful be careful sí, sí, él sabe que fácilmente se le duerme al lado no, yo tengo un video donde le puse a decir viva Cuba libre viva Cuba libre sí mira, háblame de Cuba de los cambios que está teniendo ¿qué cambios? si en Cuba no ha cambiado nada bueno, hay un movimiento de artistas que están pidiendo cambios hay un movimiento de artistas que están pidiendo cambios sí yo desde que salí desde que me preguntaron en la primera entrevista siempre he hablado lo que sé y lo que siento yo no soy político ¿me entiendes? yo soy músico yo cuando voy a estar hablando de política de esto y con lo otro es para irme para allá siempre lo he dicho no es para estar hablando de Estados Unidos a mandando al pueblo que se jode que le caigan a palos porque en Cuba te caen a palos a mí me cayó golpe cuando yo vivía allá te caen a palos papi tú sabes entonces lo que yo digo es eso tú sabes claro que sí cuando tenemos más y tenemos un movimiento tenemos que hablar como mismo hacen los artistas de otros países ¿me entiendes? pero en Cuba todavía no ha existido eso mira ¿y sueñas con vivir en Cuba tú? claro que sí convivir convivir pero que esté Flow RD que yo pueda comprarme todo bueno está fuerte eso está raro eso se va a demorar como unos 30, 40, 50 años todavía ve guardando ve guardando lleva 60 ve guardando ahora imagínate lleva 60 sin hacerle nada hay que empezar a construir cosas derrumbar todo primero ¿entiendes? eso va a ser un bobo bueno un aplauso para Obby ok sí gracias por esta entrevista histórica disfruta República Dominicana saludos de nuevo a John Hollywood nada éxitos hermano vamos a darle vamos para arriba bien agradecido contigo a los folks que me sentí bien aquí hay muchas cosas que quisiera hacer ¿dónde haces la travesía que hiciste de todos esos países pero aquí por provincia Boca Chica San Pedro San Pedro la romana irnos para allá para Punta Cana yo sé ahorita yo voy a meter mano ahorita voy a meter mano a ellos esta es la Boca Radio ya